Esta historia se centra en un pueblito, en algún lugar de Perú. Los comercios esenciales como supermercados y carnicerías estaban permitidos después de un largo confinamiento. Esto afectó mucho económicamente a nuestros protagonistas. Un padre que a pesar de ser una persona de riesgo, estaba trabajando por el bien de su hijo y sus estudios. Sin embargo, había quienes no les interesaba su salud ni la salud de los demás, y no cumplían con los protocolos del estado de emergencia. A pesar que el padre no brindaba atención a quienes hicieran caso omiso a los protocolos, estas personas se enfadaban y se desquitaban con quienes trabajaban honradamente. Por desgracia, no era la primera vez que personas egoístas se enojaban con el padre protagonista por hacer valer las leyes. Esto preocupaba mucho a su hijo. Un día cualquiera, el hijo le hace notar al padre que la comida tenía demasiada sal. Antes de eso, el padre ya se sentía fatigado y con un ligero dolor de garganta. Pero en ese momento, se dio cuenta que de verdad no podía saborear. Acto seguido, se puso en cuarentena y tras dar una prueba, salió positivo para COVID. Pasaron los días y el padre empeoró mucho más. Las líneas y hospitales estaban saturados y el hijo no sabía qué hacer. Un día, la vecina amiga del padre se preocupó al no verlo en su puesto y, en cambio, ver al hijo exhausto. Este le contó la situación y cómo se estaba haciendo cargo de todo y por qué estaba triste por no tener sustentos para un solo balón de oxígeno. La vecina, con ayuda de otros amigos del pueblo, pudieron darle un balón de oxígeno y el cuidado correspondiente al padre. Gracias a esta ayuda, pudo mejorarse y ambos estuvieron muy agradecidos con quienes los ayudaron, a pesar de encontrarse todos en una situación complicada. Cuando el padre ya estuvo fuera de riesgo, él y su hijo iban de casa en casa de personas que pasaban por una mala situación por la pandemia, entregándoles víveres de su tienda de abarrotes. Esta ayuda reflejaba su agradecimiento por la fraternidad del mismo pueblo. Es así como la ayuda y la colaboración se fue propagando en este bello pueblo, haciendo frente a la terrible situación que afrontaba el país.